Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente Mira, malamente 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 Malamente